Hola a todos y a todas, soy Daniel Robles Villarino, estas son las recetas de Dani, comida de toda la vida. Hoy voy a hacer ensalada de verduras con anillas de pota. Ingredientes para dos personas. 100 gramos de habichuela plana, 5 hojas de ancelgas, una cabeza de ajos, 4 zanahorias, un puerro grande, o si no es grande pueden ser dos pequeños, 100 gramos de anillas de pota, sal gorda, aceite de oliva virgen extra, vinagre y pimentón. Empezamos. Lo primero que vamos a hacer es lavar bien toda la verdura, pelar las zanahorias, lavar el puerro y las habichuelas planas, las judías planas, les cortamos las puntas y luego esta parte más oscura, esta no, esta parte más oscura se la quitamos con el pelador, que es muy sencillo, eh, pues damos esta parte de aquí, eh, y se la quitamos, esta parte de aquí, que luego se quedan los hilos y es muy desagradablemente serlo en la boca, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos a ello. Ya lo tengo todo lavado y limpio, eh, los puerros, las zanahorias, las ancelgas le hemos quitado los centros, ¿vale? No sé si aquí le llaman pencas o no sé cómo lo llaman, venga. Estos centros se los hemos quitado, ¿eh? Y como os he dicho, el lateral de las judías planas le hemos quitado también para que no nos encontremos los hilos. Bien, pues no lo vamos a cocer, eh, digamos directamente en el agua. Yo en otras recetas ya me habéis visto usar este tipo de bolsas para meter la verdura, porque queremos que nos queden en la verdura entera. Entonces vamos a meter cada una individualmente en una bolsa, ¿eh? Estas las he comprado yo en Carrefour. En el oble de Carrefour las he encontrado yo. Estas. Y si no, las podéis pedir donde las haya. Pero vamos, en el oble de Carrefour las he encontrado yo, ¿vale? Esta bolsa. Ya tengo aquí la olla a presión con litro y medio de agua, hirviendo. Le vamos a añadir la bolsa con las ancelgas, la bolsa con las zanahorias, las habichuelas, todo entero sin cortar. El puerro. Y otra bolsa para las anillas de pota. Todo entero sin cortar. A la olla. Lo vamos a echar sal gorda. ¿Eh? Generoso. Un puñado bueno, porque es el sal que va a llevar. ¿Eh? Más o menos un puñado bueno. Un poquito más. Así. Abundante. Vamos a cerrar la olla. Cuando vamos a subir el fuego, cuando suba la válvula, lo bajamos al 5 y lo vamos a dejar media hora. Bien. Ya lo hemos dejado que pasar a la media hora. He dejado que el pitorro se baje por sí solo. Y ahora vamos a sacar las bolsas, con cuidado porque quemará. Y lo sacamos todo a una fuente y sacaremos toda la verdura de las bolsas, con cuidado para que no se rompa. Este caldo lo reservaremos para mañana y haremos con este caldo una receta de una sopa. ¿Vale? Mañana haremos una sopa rica con este caldo de verduras que nos ha quedado. Venga, pues voy a sacarlo todo. Ya tengo la verdura en el plato. La zanahoria, las ancelgas, el puerro, la judía plana y las anillas de pota. Esto hay dos maneras de aliñarlo. Una, en crudo con el pimentón el crudo, aceite de oliva virgen extra y vinagre. O en caliente con unos dientes de ajo y un poquito de vinagre. Yo lo voy a hacer en caliente con aceite y ajo y el vinagre. Tengo aquí una sartén con aceite generoso, del cual le voy a echar cuatro dientes de ajo fileteados y lo echamos con aceite en frío. No le vamos a dar mucho fuego. Cuando rompa esto un poquito a freír, le bajamos el fuego al 5 porque no nos interesa que se enfríe mucho el ajo, sino que se cueza un poquito en el aceite. Cuando ya esté el ajo hecho, le vamos a añadir medio vasito pequeño de vinagre. Y lo vamos a dejar que se haga con el vinagre un ratito hasta que se vaya evaporando. Tenemos una tapa para tapar la sartén al lado porque seguramente salte. ¿Vale? Tendré una tapa preparada por si no salta el vinagre. Ya tengo el ajo listo, le añado el vinagre. ¿Veis? Un poquito en un vaso. Ahí. Y lo vamos moviendo. Y estamos pendientes por si salta mucho, ponerle la tapa encima. Este es el efecto. Que se vaya, lo hemos bajado al 4 de la vitrocerámica. Esto ya lo tengo. He tenido aquí reduciendo el vinagre 2 o 3 minutos. ¿Veis? El ajo como está, doradito, pues esto ya está listo. Lo retiramos del fuego y lo añadimos por encima. Ya lo tenemos listo el plato. Ahí lo tenemos. Ensalada tibia de verduras con anillas de pota. Que aproveche a disfrutar el vinagre 2 o 3 minutos. Gracias.